PANIA 97 Y como todas las noches, sin ti, no se quería para mi amor Mi niña esposa, mi niña y miese Con todo el amor ¡Ya vamos! PANIA 37 Ahora, producen en aquellos famosos caballeros Mi compadre Costa Suárez Antigua, la mala del mercado modelo Mi compadre en el CCD PANIA Sonideros 84 Descarga Sonidera TV Ahora PANIA PANIA Yo sí, algo pasaría Yo moriré, si no te tengo Y chino, los chulos del año Huiré, que yo respiro Chimlilino y salón PANIA PANIA Y con grimes de cadera Famosos de ocre Sabor salchita La gremita sube, seña, pelan PANIA Chicharín Y chicharín pequeña a venir PANIA PANIA Siempre corre en grimes de cadera PANIA Siempre con PANIA Sabor PANIA 97 PANIA 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 Omar Rojas PANIA Y con grimes de cadera PANIA Siempre PANIA 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 Y sonido rico PANIA Omar Rojas La voz impresionante PANIA Hay un bar Para la mala mi vida La mala suena su Yo moriré Apoyando a PANIA Con la mejor música Para el chero copata La mala suena chica Producción Con la gente de sabor Mas le le di a los Reyes Con mi como Para el rey ha sido el plano frío Para ver el amor Somos la tila Las chicas superpotellosas Son azules, lópez de narco Yo me acompaña PANIA PANIA ZAMBOR Inspectora Rilla Y ZAMBOR La chica guapa La segunda presión Encierto Sayuri Y las chicas impresionantes La pequeña Yami Y grande y pequeño saiz Y la bella Carla Los famosos David Los Carina la doce Y ZAMBOR La bella Añez San Azul Pioquino Mi esposa mora Pioquino Mi esposa mora Y pierdo el look Y pierdo el look Bien losa Pioquino Y con la mano de Pandia Sobre yo lo suicida Mifenchilla Tueva Marcelo Y mas el bandaso de bordaza Mi amor Pioquino ¡Cusaaaao! No son FANIA La ona soridera La hermosa Maite, el sabor Y sin a mis famosos postas Braia José, José Yacena Osito Alexito Maritos de Sabor Famoso Romero, Gonzalo Blanco Paola, 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 Paola Y sí Paola, 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 Paola Paola, 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 Paola Con el boxador Paola, Paola Hay un mar Yo sí Algo pasaría El poquito ya en el cielo Son pequeños y despantes de sus canales Los pocos perreguetes La con y chicle El dulce bosque La peteja en la canzúcar Para el tigre y el roco son los yermas Y el toro Y el toro San Pablo del Moly San Pablo del Moly Siempre con panes Allí todos sus amores Panes Su pequeño bella Sabón Panes 97 La maravilla de Nelly Apoyan a Farias toda la vida Para el truco urbano Para la banda santaquilla Producios Todos los otros peces Los agentes de peta Para pelotas y guerreras Echidos lustres Para el confinción De pequeños jacos Los vagos leyes Saben los agachimalpa El pato de ti Bandida Dice Se va Tomar rojas La voz impresionante Más resumidas Dile y beben las chicas Siempre se Los magnáticos Tres en can Y la bella Nicol Los chavacos Reventes Platanito Big Se va a sabor Rosita Incoparables Se se ve Incorregibles Se caleras Mi chamaco Echentes Amor Sanita Siempre con Pania A poco hay otro Pania 97